Chicos, yo soy Lissueg Bas y en el video de hoy les voy a mostrar algunos productos de Frozen y Frozen Fever, así como dicen en el título. Así que con el primer producto que voy a enseñar son libretas, que es como la que está viendo en pantalla, que es de sellada. Por la parte de atrás no viene nada, así que está en blanco. Tiene una espiral rosa, así viene con las dos hermanas. Las hojas son blancas, de hecho eran más, pero como estuve pasando una historia limpia, que ahorita se las muestro, decidí por unos one shorts, o sea, los que no saben qué significa, son una historia, pero, o sea, un solo capítulo, un solo capítulo, o sea, se trata de un solo capítulo así, chiquito o largo o como sea. Y bueno, aquí está el segundo libretas que compré, viene el sellada en la coronación, y en la parte de atrás vienen las dos, Anna y Elsa, pero chiquitas. Aquí dice Frozen, Disney Frozen, el espiral es igual rosa, acá también dice Frozen, tiene algunos brillitos, también por la parte de atrás. Y bueno, esta es la historia que estoy pasando limpio, no más que no tiene título, así son las hojas, en rayos aquí vienen las dos hermanas, así viene la coronación. Acá también, no, es que no sé que no se distinguen mucho, pero también es la misma imagen de la portilla. Y bueno, esta es una historia que estoy escribiendo, que ya saben, como muchos saben, desde Chico Poeta, solo que esta historia la estoy pasando limpia porque le voy a hacer algunas correcciones, y después de eso se la voy a pasar a un maestro, o sea, a mi maestro en español, porque quiero que lo lea, y me va a decir si está bien, está mal, o sea, así. Y bueno, esto es otro producto, otro producto que compré, este non-set, ¿por qué me trago tanto? Es non-set, aquí dice Frozen Heart, viene el seyana, los copos de nieve brillan, o sea, así, brilla, y en la parte de atrás viene Spirin Olaf, el seyana, y igual los copos de nieve brillan, el espiral es color morado, como brilla, las hojas son azules, la pasta esta viene con copos de nieve, acá también viene con líneas, acá viene el castillo de Elsa, y pues todas las hojas son azules. Y la parte de atrás viene igual, así con copos de nieve, y la pasta esta es como de cartón, o sea, extremadamente dura. En ese set venía una pluma, una pluma negra, aunque parece morada, con unas plumitas así, y este viene con su tapita, es negra, y con unas sellos, con unas cintas, a ver si se alcanzan a ver, viene el seyana, no se alcanzan a ver mucho, pero son las dos hermanas, y en estas cintas viene el seyana y unos cuantos copos de nieve, son cintas decorativas, sí, para que las decores y eso, venían con dos, solo que ahora no, la otra no la encuentro, a ver, aquí está, muy bien, aquí está, también viene con la misma imagen, unos cuantos billitas, esta es morada y la otra es azul, y solo que aquí las cintas son copos de nieve, como morados, bueno, igual que el otro, y bueno, solo que lo pudiese hacer, me compré otro libro de colorear, solo que esta vez es de Fousing Fever, o fiebre congelada, y viene, hola, los pequeños miniquitos estos, en cambio, aquí viene Crestor, de la parte de atrás, que es más allá de la bar, y él es, y ya no es, y me imagino que es como un poco, que es Fousing, también tiene brillos, también tiene brillos, y bueno, obviamente, las imágenes vienen igual, 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 así como todas las anteriores, o sea, las de Fousing, libros de colorear, que vienen todos, que de hecho esto ya la coloreé, uff, me quedo muy kawai, ok, no, viene igual, y esto también la coloreé, creo que debía ser algo más mejor, y bueno. Y otro producto de Fousing Fever, son estas plumas de gel, igual, este color roja, negra y azul, déjalo es que está de aquí, son estos colores, vienen, el sellana, el Fousing Fever, así, y son temas de gel, o sea, son normales, yo diría, no, no son tres. Y otra cosa, vamos a dejar a un lado, son estas gomas, las pongo así porque, ah, hice una gaita, mejor así. Aquí viene Elsa, es lo que no enfoca, enfoca, por favor, no, ah, se me fue una goma, no, no enfoca. Entonces así, aquí viene Elsa de Fousing Fever, Anna, aquí dice el nombre de Anna, son colores blancas, puras gomas, Olaf, con los pequeñitos, así, otra vez Olaf, aquí dice su nombre, y aquí viene Anna, con figuritas. Y la última gomita que me faltó fue esta, es igual de Elsa, y bueno, eso es todo, chicas. Chicas y chicos, porque siempre digo chicos y es parecida a que estoy hablando con puros niños, pero en realidad no, o sea, hablo de los dos, de los dos sexos, o sea, de hombre y mujer. Y bueno, espero que les haya gustado el video, comenta qué te pareció, o si tienes productos de Frozen, pues me gustaría que me hicieras un video y me enseñaras así de tus productos, así bien kawaii, de Frozen Fever, otra vez. Y también avísenme dónde puedo comprar productos así, porque estoy buscando muchos, pero como yo siento que todavía no desconocen muy bien, o sea, que ha salido de corto. Y nada más comenten, y nada más eso. Espero que les haya gustado el video, suscríbete si es primera vez que ves uno de mis videos, dale like y comenta qué te ha parecido, suscríbete, creo que ya dije eso, y nos vemos a la próxima. Bye bye.